en sustitución de Aníbal Báez. Ya inició el proceso de cuadre de esta carrera de aprobación. Están tratando de colocar al número 2 Bitter White con la monta de Héctor Hernández. Número 1, Pirata del Caribe con Carlos Lara. Estos dos son otros nativos. En el caso de Pirata del Caribe es macho y Bitter White es hembra. Ambos criados en aras del mar collection y pertenecen al destablo Cup Farm 1 o 1. Ya entró Bitter White, número 2. En breve la acción y aquí ya en acción los participantes de la carrera de aprobación afuera Bitter White. Trata de colocarle presión a Pirata del Caribe que es el que domina esta carrera de prueba. Ambos ejemplares desplazándose muy bien y ya van al poste de los 700 metros finales. Buena intención afuera de Bitter White con la monta de Héctor Hernández. Domina la prueba por el pescueso a Pirata del Caribe que no quiere ceder adentro en la segunda posición. Ya restan 500 metros para el final pasaron en 25-3 los primeros 400 metros y Bitter White ahora se desliga de Pirata del Caribe que está adentro en la segunda posición. Entrando a la recta final Bitter White tiene dos cuerpos y medio. Pirata del Caribe adentro en el segundo lugar 200 para el final en las manos de Héctor Hernández no le ha hecho posición aún pasó en 52-4 los 800 metros en la parte final ahí se intencionó un poquito pero Héctor no le exigió a la potranca Bitter White Pirata del Caribe en el segundo lugar tiempo final de unos 6-4 quintos una carrera de aprobación muy suave no se le exigió nunca lo que me da a entender que si se le exige puede mejorar este tiempo por mucho. es así estos jinetes iban bien bien cómodos Héctor Hernández sobre la ganadora y Carlos Lara sobre Pirata del Caribe casi no lo dejaron correr en ningún tramo de la competencia es así Mr. Méndez que obdina de esta carrera La 소리 es lo que está pidiendo en cualquier parte la gente lo dejó de la seizures